Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Pueden ocupar sus escaños, por favor. Comenzamos con el punto del orden del día relativo al debate de totalidad de la propuesta del Parlamento para Cantabria de reforma de la Ley Orgánica 8.981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno. Nos acompañan precisamente en la tribuna el presidente del Parlamento cántabro, don Joaquín Gómez, a quien le damos la bienvenida y a una extensa delegación de diputados de distintas formaciones políticas. Y al mismo tiempo también nos acompañan tres representantes del Parlamento de Cantabria que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes también doy la bienvenida en nombre de la Cámara. Para la presentación de la iniciativa tendrán la palabra los tres intervinientes de manera sucesiva. En primer lugar, el señor don Pedro José Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Señor presidente, señorías, quiero en primer lugar comenzar con un emocionado recuerdo a Rafael de la Sierra, el primer diputado regionalista que intervino en esta Cámara ya por el año 98 y que hoy nos observará desde algún lugar del universo, estará orgulloso de que una reforma que él impulsó y votó favorablemente en el Parlamento de Cantabria sea defendida por su partido y pueda ser votada por nuestro primer diputado nacional, José María Mazón. Quiero también aprovechar este momento para hacer una referencia y un agradecimiento al presidente del Parlamento de Cantabria que en un día triste como hoy, habiendo conocido un triste suceso familiar, nos acompaña en esta Cámara en representación de todos los cántabros. Los tiempos han cambiado mucho, no solo desde el 98 sino incluso desde el año 2018 cuando vine aquí por primera vez a defender la necesidad de esta reforma. Vivimos en un mundo diferente, en una sociedad que ha cambiado profundamente, pero en esencia la reforma sigue vigente. Lo que presentamos hoy es una reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria con el objetivo de eliminar el fuero procesal previsto para los miembros del Parlamento, los miembros del Gobierno y su presidente. Los cántabros queremos ejercer hoy nuestra facultad de autogobierno haciendo que la igualdad constitucional del artículo 14 y el derecho al juez predeterminado por la ley del 24.2 sean reales y efectivos para que pertenecer a una institución como el Parlamento no suponga diferencia con el resto de los ciudadanos. Nuestro Estatuto recoge en los artículos 11 y 20 el sistema de inmunidad parlamentaria. No estamos hablando de eliminar la inviolabilidad, la inmunidad, los derechos y prerrogativas de los diputados ante la detención ni sus deberes. Solo hablamos del fuero judicial, que además no es un elemento que haya ido indefectiblemente unido al estatus representativo, sino que sin apenas precedentes en el derecho comparado aparece por primera vez en el derecho español en la Constitución canovista. Y he de ser crítico como lo fue en el año 2018. Señorías, la reforma que hoy presentamos tiene que ir más allá. Ustedes tienen que plantearse por qué España tiene miles de aforados, policías, jueces. Por qué incluso ustedes, señorías, en el artículo 71 de la Constitución tienen un aforamiento que va más allá del del Parlamento de Cantabria a través de la figura del suplicatorio. En todo caso, si ustedes deciden que estas cuestiones no sean prioritarias, sí les pido que voten a favor de la toma en consideración de la votación de totalidad de esta iniciativa, dejando que el Parlamento de Cantabria avance, gracias a su iniciativa, gracias a su voto, en la consecución de un estatuto de autonomía que respete este criterio. Decía antes que han cambiado muchas cosas. Bob Dylan dice en una de sus canciones más conocidas, vamos, senadores y congresistas, por favor, presten atención a la llamada. Hay una batalla ahí fuera y es atroz. Pronto sacudirá vuestras ventanas, hará vibrar vuestras paredes porque los tiempos están cambiando. Evidentemente que los tiempos están cambiando. El COVID ha sido un reto para el Estado autonómico y creo que el Estado autonómico ha respondido razonablemente bien. Pero se ha demostrado que las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas y entre estas, pero también que los textos estatutarios no responden necesariamente a las necesidades de las comunidades autónomas. Y es necesario incorporar instrumentos jurídicos que den respuesta a los problemas de urgencia que están surgiendo cada día en la gestión diaria de una comunidad autónoma como la nuestra, como Cantabria. Me refiero a la figura de los decretos-leyes, que es un instrumento jurídico-legislativo que ahora no está recogido en nuestro estatuto de autonomía y que animo a todos ustedes, a los diputados de esta Cámara, a introducir vía enmienda en nuestro estatuto de autonomía en la reforma que ahora comienza. La dilación del proceso tiene a veces estas posibilidades. Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Valencia, Murcia y Navarra ya lo tienen incorporado. Madrid está reformando su estatuto para hacerlo. Ustedes tienen ahora la oportunidad en el proceso de aprobación de esta ley orgánica de incorporar esa enmienda. Aprueben la propuesta de supresión de los aforamientos en este debate de totalidad y enmienden la reforma para incluir un artículo que faculte a las instituciones de autogobierno de Cantabria a dictar, convalidar y convertir decretos-leyes. Los cántabros daremos por bien empleado el tiempo que ha pasado y, por ello, apoyarán una reforma en la que todos estamos de acuerdo. Eliminen las diferencias de foro judicial, dótennos de un instrumento ágil y útil para responder a las situaciones de urgente necesidad. Sean esa Cámara que nos representa a todos. Como decía Adolfo de Posada en sus estudios sobre el régimen parlamentario de España, sean el espejo del país y reflejen sus aspiraciones, nuestras aspiraciones, las de todos los cántabros y cantabras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hernando García. En segundo lugar, para presentar también la iniciativa a debate, tiene la palabra el señor don Íñigo Fernández García. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecerle la amabilidad y la hospitalidad con la que hemos sido recibidos esta delegación del Parlamento de Cantabria y también quiero hacer una especial mención a nuestro presidente que hoy está viviendo una situación familiar difícil y valoro especialmente su comportamiento al frente de sus obligaciones hoy en esta situación que comento. Un abrazo, Joaquín, y muchas gracias por estar con nosotros. Quiero hacer dos reflexiones. En primer lugar, promovemos la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria con el fin de eliminar los aforamientos. Se ha dicho hasta la saciedad que era un privilegio de los diputados. Nosotros nunca lo hemos considerado así. En su momento, la Constitución y los Estatutos recogieron esta fórmula. Después, con el tiempo, los ciudadanos han venido demandándonos esta reforma para eliminar los aforamientos. Y como respuesta a esa demanda de los ciudadanos, es por lo que hemos promovido esta reforma. Y una segunda reflexión, ya se ha apuntado. Hay en España 10.000 aforados. Si se tramita positivamente esta reforma, seguirá habiendo 9.950, porque suprime el aforamiento únicamente de 45 cargos públicos. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Dios me libre. Pero sí pido a sus señorías una reflexión y que valoren si vamos por buen camino eliminando los aforamientos en unos lugares y no en otros, o en unas situaciones y no en otras. Dicho esto, quiero decir que este proceso ha sido muy largo. Arrancó en 2015. Se debatió la toma en consideración de esta reforma del Estatuto aquí mismo, en este salón, en marzo de 2018. Y como consecuencia de las circunstancias que se han producido en España con posterioridad, moción de censura, convocatoria electoral, posterior convocatoria electoral de nuevo, esto se ha atascado y ya lleva bastantes años atascado. Esperemos que esta vez salga aprobado definitivamente. No es culpa de nadie, no ha sido culpa de nadie. También sabemos cuáles son los tiempos parlamentarios, los conocemos, pero la realidad es que en este momento en el que Cantabria presenta en esta Cámara la reforma del Estatuto de Autonomía parece que no es este el asunto que más preocupa en nuestra sociedad. La justificación última de esta reforma fue siempre que nos pide atender a la demanda de los ciudadanos, que nos piden a los políticos que seamos iguales que ellos. Nos piden que pensemos como ellos, que sintamos como ellos, que tengamos las mismas preocupaciones que ellos. Y nos piden, en definitiva, representarles. Por eso hemos promovido esta reforma del Estatuto. Pero fíjense, he hablado del tiempo en que ha tardado en tramitarse y en el momento en que llega. He hablado de una reforma, de un Estatuto, para parecernos más a los ciudadanos y representarlos mejor. Hoy, hoy, hoy es 8 de septiembre. Es fiesta en Asturias, es fiesta en Extremadura, es el día en que más fiestas locales se celebran en España. Hoy es la Virgen del Puerto, la fiesta de Santoña, de mi pueblo, del pueblo de Las Anchoas. Hoy en Santoña está confinada. Ríase, ríase. Hoy en Santoña está confinada, está aislada, con un cordón sanitario. Ayer, 7 de septiembre, se han abierto las clases. De 800 niños se han presentado a clase 28. No es para reírse. No es para reírse. Yo hoy me siento muy mal hablando aquí de cosas de políticos cuando en la calle pasan otras cosas, cuando la gente tiene otras preocupaciones y muy poderosas. Sé que no es culpa de nadie esta coincidencia, pero yo hoy me siento muy mal. Sé también que la pandemia no es culpa de nadie, pero les digo, señorías, que este país está destrozado. Este país, aunque a algunos les provoque risa, este país está destrozado. No es culpa de nadie, pero las cosas se podían haber hecho un poco mejor. Haberlo visto venir, haber actuado a tiempo, en España se hizo tarde y mal. Y además se hizo con arrogancia, con soberbia, sin humildad. Si lo que proponemos hoy es algo que pretende hacer que los políticos nos parezcamos más a los ciudadanos a los que representamos, que les entendamos mejor, que les entendamos mejor, pido también una reflexión acerca de cómo se están llevando las cosas y pido al gobierno de España que gestione esto un poquito mejor y sobre todo con un poco de humildad. Eso es lo que pido, entendiendo, señorías, que es lo que le preocupa a la gente, no las cosas nuestras que nos afectan a nosotros, sino lo que les afecta a todos ellos. Insisto, hoy mis vecinos están encerrados en casa el día de su patrona, el día de la Virgen del Puerto. Y creo que lo menos que podemos tener hacia ellos es un poco de empatía y un poco de humildad. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Muchas gracias, señora Crespo. Tiene la palabra en último lugar la señora doña Noelia Cobo Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, presidente del Parlamento de Cantabria, por encabezar la expedición y, sobre todo, por estos duros momentos que estás atravesando, pero seguro que con fuerza lo puedas conseguir. Señorías, buenas tardes. Los portavoces designados por el Parlamento de Cantabria subimos hoy a esta tribuna a traer la reforma de la Ley Orgánica 8-1981 del 30 de diciembre del Estatuto de Autonomía para la eliminación del aforamiento de diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno de Cantabria. Una reforma de dos artículos acordado por nuestro Parlamento Autonómico el 4 de diciembre de 2017 y que hoy sometemos a su consideración. Y es una reforma trascendente por tres motivos. La unanimidad parlamentaria conseguida en la propuesta, la relevancia que supone reformar una norma del calado de un estatuto de autonomía y la importancia del propio contenido de la reforma, la supresión de los aforamientos. En primer lugar, la unanimidad y el consenso obtenido es una circunstancia que, en la situación actual, por la que atravesamos, considero de importancia capital para nuestra región y, por supuesto, para nuestro país. No tengo duda de que el mandato cívico, que con más claridad nos trasladan los ciudadanos a quienes representamos, nos exigen responsabilidad, determinación y también capacidad de llegar a acuerdos para remontar el complejo momento que nos toca vivir. Y fruto precisamente de esa capacidad, la de aquellos grupos presentes en el Parlamento Cántabro en diciembre de 2017 y también de los que hoy componemos el arco parlamentario de nuestra comunidad autónoma, llega esta reforma estatutaria, debatida y acordada desde ideologías opuestas y desde sensibilidades dispares. Señorías, en segundo lugar, las circunstancias que su día legitimaron esta condición especial de los aforamientos han cambiado con el paso de los años. Creo, sinceramente, que la lógica evolución de los usos y de los valores de una sociedad deben ser objeto también de las consecuentes reformas legislativas para adaptar allá donde se necesite el marco jurídico a ese progreso social. Se trata, en mi opinión, de afrontar los cambios con serenidad, con responsabilidad, con consenso y con voluntad del servicio público. Y en este caso es el propio Estatuto de Autonomía el que precisa esa adaptación, porque nuestro Estatuto debe seguir siendo incuestionable un lugar-encuentro entre las distintas generaciones de cántabros y de cántabras. Con la reforma que hoy proponemos, tengo la seguridad que avanzamos en esa dirección. Y, en tercer lugar, la importancia de esta propuesta también reside en el contexto mismo de la reforma. Eliminar los aforamientos de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo de nuestra tierra. Una figura excepcional que, a día de hoy, pierde sentido. Es el momento, o en el momento de establecerse, se pudo entender que someterse a una decisión colegiada de los tribunales superiores tenía encaje, dado el momento político, de que, si me permiten la expresión, reinicio del Estado de Derecho tras la aprobación de la Constitución de 1978. Pero, hoy en día, mantener los aforamientos cuando nos encontramos en un Estado de Derecho Pleno donde la independencia judicial está sobradamente garantizada es un contrasentido, señorías. La garantía del ejercicio de la representación popular sin interferencias externas está sobradamente garantizada. Y, por otro lado, y voy terminando, me parece obvio que esta condición produce hoy, en los cántabros, en las cántabras, en los españoles, en las españolas de 2020, la sensación de que existe una separación entre la ciudadanía y quienes los representan. Por ello, es necesario que los miembros del poder legislativo y del ejecutivo sean, seamos, judicialmente iguales a los que representamos. La eliminación de los aforamientos va a ayudar a trasladar a la ciudadanía el compromiso de algunos partidos políticos con el fortalecimiento de ese ideal de democracia y con la mejora de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por ello, creo, sinceramente, que el cambio legislativo que hoy proponemos tiene la consideración de sensato y necesario. Señoras y señores diputados, yo no soy en nada diferente a aquellos a quienes represento. Solo soy una persona normal que, como muchos de ustedes, impulsada por la vocación de servicio público y gracias a la confianza de mis compañeros, ocupa transitoriamente una responsabilidad pública. Y garantizando mi derecho a ejercer esa responsabilidad, les pido que den su apoyo a una reforma que hará que seamos todos más iguales ante la ley. Porque la unidad es, señorías, la esencia que garantiza y, sobre todo, lo que engrandece a nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cobo. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el grupo parlamentario mixto, el señor Mazón Ramos. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, diputados del Parlamento de Cantabria, bienvenidos a esta Cámara. Es una enorme satisfacción verles hoy aquí, precisamente porque es fiesta en Santoña. Y digo esto no por lo mismo que él, sino porque da la casualidad de que los tres oradores, los tres son de Santoña y se han podido escapar del confinamiento en un día tan importante. Esperemos que termine pronto. Bien, como todos ustedes conocen, este es un asunto muy debatido, no solo en este Congreso, en el Senado, en las Asambleas Autonómicas, sino yo creo que en todos los parlamentos del mundo. Y es difícil decir algo nuevo. Los principales argumentos a favor y en contra se han dicho también hoy aquí múltiples veces. Yo creo que, además, está escrito, existe una enorme bibliografía, tanto histórica como política y jurídica, sobre el asunto. La cuestión es que la principal polémica existía era enfrentar la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de las instituciones cuando se utilizaban las propias leyes en su contra. Y como casi todo en la vida, todo tiene dos caras. Y, sin entrar en detalles, basta título de ejemplo decir que se argumenta que los políticos serán tratados favorablemente si los jueces fueron favorecidos en sus nombramientos, pero no se dice lo contrario, que es cuando el caso hubiera sido por un rival político. O interpretar que un privilegio es algo que es irrenunciable y que priva el derecho de un juez ordinario determinado por la ley. El hecho es que, sin perjuicio de los casos que pudieran parecer justificados, hoy no voy a entrar aquí en detalle, existe un sentir popular en la línea de suprimir los aforamientos. Y como la ley debe ser un reflejo de la voluntad popular, la conclusión debe ser obligada. Y como dice el presidente Cantabria, nadie es más que nadie y en este aspecto, además, existe una gran unanimidad. Ya lo ha dicho también el portavoz, nuestro portavoz, que para el PRC este es un acto de homenaje a Rafael de la Sierra, impulsor de esta iniciativa y de otras muchas del Estatuto, y que fue un gran referente político en nuestra región. Fue un complemento perfecto de Miguel Ángel Revilla y fundó con él en 1976 a DIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, que fue el embrión del Partido Regionalista. Bien, pero yo quiero decir algo de la judicialización de la política. Y cuando hablo judicializar me refiero a la vía penal y no al contencioso administrativo. Porque hoy en día hay una tendencia en algunos ámbitos a presentar querellas penales a las primeras de cambio. Y he visto funcionarios destrozados en este aspecto por cuestiones puramente administrativas, ajenas a su responsabilidad personal, y que además de amargarles la vida durante años, la consecuencia para la Administración es que muchos pierden su libertad de criterio y luego actúan con miedo con la consiguiente parálisis administrativa. Porque es mejor no hacer nada que correr riesgos. También hemos visto casos de persecución política. En Cantabria hemos tenido un ejemplo con el consejero Francisco Javier López Marcano, que fue perseguido continuamente por rivales políticos hasta el punto de haber tenido que dimitir como diputado para facilitar el gobierno. Posteriormente, todos los casos fueron sueltos o todos fueron archivados. Pero nadie va a poder remediar ya el daño que se ha hecho en la vida personal y política. Y por eso, además de pedir que se tenga mucho cuidado en distinguir lo penal de lo político y del administrativo, es importante reforzar la persecución del delito de denuncias falsas que se aplica muy poco en España. Hoy mismo hemos tenido en Cantabria la noticia de que han denunciado por tres delitos al alcalde de Varello y al presidente de la autoridad portuaria por firmar un convenio por el que se ha pintado el faro de ajo por un conocido artista, Ocuda, con un peculiar estilo que le caracteriza. Y ya de paso, también se han querellado con el presidente Revilla por haber aplaudido la obra. Este es un ejemplo espurio de judicializar la política. Digo yo que lo normal en estos casos habría sido impugnar el convenio por la vía del contencioso administrativo. No, pero siempre hay alguien que quiere ir a hacer ruido de esta manera. Y también quiero aprovechar para hacer algo que no está de moda en estos momentos y que igual no es políticamente correcto, que es defender a los políticos. Porque hoy circulan por la red numerosos bulos y falsedades con el objeto de deteriorar la imagen de los políticos. Empezando ya por su número. Hay uno que circula constantemente cuando empieza a hablar de que en España hay 500.000 políticos, cuando en Alemania hay 40.000. Luego miras alguna parte de la letra pequeña, 40.000 o 80.000, no sé los que dicen. El número no importa. Resulta que se incluye en todo esto a todos los concejales de los 8.000 pueblos de España, las juntas vecinales, los alcaldes pedáneos y precisamente en España hay muchos miles, centenares de miles de políticos o gente que se dedica a la política en cualquier nivel que no solo no cobran, sino que están allí porque se lo piden los vecinos. Porque son lo mejor de cada pueblo. Y esto pasa a todos los niveles. Pasa a todos los niveles. Desde el presidente de gobierno hasta el último concejal. Y yo creo que también de los que estamos aquí. La mayoría de los políticos son gente honrada. Y además de preocuparse de los problemas de todos, tienen que soportar muchas críticas, la mayoría injustas y llenas de hipocresía. Se ha visto claramente en esta pandemia. Porque los políticos son el reflejo de la sociedad. Son elegidos libremente, por esos ciudadanos que critican. Y han sido elegidos para gestionar lo público o para criticar a los gestores. Pero cualquier ciudadano lo haría, yo digo que igual, o también como la mayoría de ellos si estuvieran en su lugar. Y respecto a la propuesta del portavoz del Partido Regionalista de Cantabria, Pedro Hernando, sobre las posibles enmiendas a este estatuto, incluir la posibilidad de que por la comunidad autónoma de Cantabria y el Gobierno pueda dictar decretos leyes, pues por supuesto, señor Hernando, que la vamos a aprobar. Además, me ha dado usted ya el trabajo hecho. Tengo los resúmenes de lo que dicen todas las comunidades autónomas. Todas la contemplan. Todos los textos son muy parecidos. Realmente son muy parecidos al texto constitucional. Por lo cual, pues yo creo que ya está todo inventado. Y con este literal ya tenemos mucha jurisprudencia, muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y no vamos a explorar ningún mundo nuevo. Por lo tanto, espero que salga adelante, igual que también espero que salga adelante esta reforma del estatuto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Movellán Lombilla. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a los portavoces del Parlamento de Cantabria, de los distintos grupos políticos que nos acompañan, encabezados por su presidente, al que agradecemos especialmente que en esta tarde difícil esté aquí hoy con nosotros. También quiero aprovechar para saludar a todos aquellos cántabros y cántabras que nos estarán viendo desde la tirruca. Y uno, cuando habla casi al final, pues ya se puede tomar determinadas licencias, ¿no? Y no reiterar en asuntos muy técnicos. Y me gustaría poder decir que hoy estamos en un debate sobre regeneración democrática, porque, como bien dijo, hace un tiempo la presidenta Ana Pastor, esta es la casa en la que los representantes de los ciudadanos le damos la palabra. Y me gustaría poder decir que hemos venido a hablar hoy aquí de un barco regulatorio energético, de un estatuto del consumidor electrointensivo, porque su falta está matando muchas industrias en Cantabria. Sin embargo, hoy hablamos de una reforma de un estatuto de Cantabria que va a afectar a 42 personas de los más de 580.000 cántabros que vivimos en nuestra comunidad. Y así llevamos ya tres legislaturas. Y, sinceramente, lo que sí que me gustaría hoy es decir que hoy no estamos hablando aquí de otra cosa que no es más que la pesca del salmón en Yemen. Algunos sabrán que la pesca del salmón en Yemen es esa película en la que un asesor político busca, indaga y quiere encontrar un tema sobre el que crear un problema mediático para distraer la atención de los votantes, para que los votantes no vean lo que su gobierno está haciendo, pero sobre todo, lo más importante, lo que su gobierno no está haciendo. Y creo que ese es el debate que estamos teniendo hoy aquí sobre la pesca del salmón en Yemen. Y no me negarán que esta estrategia de Pedro Sánchez, de los gobiernos de Pedro Sánchez y de Revilla en un momento como este da un poco más de vergüenza aún si cabe. Miren, los cántabros sabemos algo, sabemos algo de la pesca del salmón y sobre todo sabemos mucho de lo que es pasar vergüenza. Para lo primero, para la pesca del salmón, estoy encantado de invitarles a mi tierra, al río Azón, al río Saja. Y para lo segundo, para saber lo que es pasar vergüenza, basta componer la televisión cualquiera de los días y ver a un presidente autonómico al que le ha crecido el paro un 22% en el último año dar lecciones de buena gestión en un programa de humor entre dos muñecos de trapo color salmón. A algunos, igual, Miguel Ángel Revilla les cae gracioso, pero les tengo que decir que a los 38.944 cántabros que están en desempleo no les hace ninguna gracia. Y miren, llevamos tres legislaturas hablando sobre cómo hacernos más dignos de aquellos a los que representamos. Y mientras hablamos, desde la Moncloa, el Gobierno legitima a presidentes autonómicos inhabilitados y enjuaga la ropa cada vez más sucia de sus socios. Muchas cosas han cambiado en España en estas legislaturas, pero lo que no ha cambiado es la portura del Partido Popular sobre los aforamientos. Y aquí sí que quería hacer un paréntesis. Uno ha escuchado desde esta tribuna barbaridades. Acostumbrados ya al baile de la yenca de Ciudadanos donde hoy dijo, digo, mañana dice Diego, no nos sorprende el cambio de actitud. Allí donde Ciudadanos ponía líneas rojas para sentarse con un gobierno del Partido Popular donde exigía dimisiones. Hoy se echa en brazos de un gobierno cuyas sombras, cuyas imputaciones no le importan ya nada a ese partido que venía a regenerar la política en España. De Podemos simplemente decirles que se hagan la pregunta por qué hoy no ha venido ningún representante a defender la postura de Podemos. Porque los cántaros les hemos dado la espalda. Porque estamos cansados de esa hipocresía. Porque hemos venido y escuchábamos a la portavoz de Podemos hablar de ese control y de esa lucha contra la corrupción. Y yo la pregunto ¿qué corrupción? La suya no la ven. Sean valientes. Apoyen la comisión de investigación de la financiación de su partido político. Y entonces sí veremos que luchan contra la corrupción. Apoyen esa comisión de investigación. Y decía que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario no han cambiado su postura porque creemos que el debate necesario que tiene que darse en esta Cámara es un acuerdo nacional sobre los aforamientos. Que no venga parche a parche reforma tras reforma del Estatuto de Autonomía creando diferentes simetrías entre los políticos sean de una comunidad o de otra. Pero pese a ello votaremos a favor. El Partido Popular va a apoyar hoy siempre que los españoles seamos iguales en derecho y en procedimiento ante la justicia. Y ni el Partido Popular ni nosotros sus diputados queremos parapetos frente a los tribunales. Al contrario fíjense voy a poner un ejemplo. Mi comunidad tiene uno de los hospitales que está colaborando para que en España llegue cuanto antes la vacuna contra el COVID-19. Un hospital el nuestro Valdecilla acreditado como excelente por los organismos internacionales. Candidato por la sanidad pública ser el primero en implantar terapias innovadoras. Un hospital fruto de una apuesta por una fórmula de colaboración público-privada por la que los socialistas nos llevaron a los tribunales y por cierto perdieron. Por eso a los populares nos preocupa la salud no los tribunales. Nos preocupa el empleo no los aforamientos. Nos preocupa llegar a tiempo de poder coser el gran agujero en el bolsillo que dejan siempre los gobiernos socialistas en este país. Nos preocupa las patrullas anti-ocupa que en algunos municipios de Cantabria han creado los propios vecinos porque las instituciones no les protegen antes ni las defienden después de ser víctimas. Y nos preocupan las familias cántabras que han dejado de percibir la renta social básica y llevan más de tres meses esperando al tan anunciado ingreso mínimo vital que no llega a sus bolsillos. Nos preocupa el confinamiento económico en el que puede caer Cantabria sin inversión en infraestructuras viarias, ferroviarias y digitales. ¿Cómo no nos preocupa el puerto de Santander que sea un puerto del Estado con menos oportunidades que el de Gijón o el de Bilbao? Nos preocupa que Cantabria quede aislada de la resta europea de transporte perdiendo oportunidades y portando futuro para nuestras gentes. Los cántabros al igual que el resto de españoles necesitamos y merecemos oportunidades de futuro porque no podemos dejar que se nos vaya el talento. Y voy finalizando, señorías. ¿Se dan cuenta que desde que gobierna Pedro Sánchez en este país un joven tiene más posibilidades de oír en este Congreso de los Diputados batallitas sobre sus bisabuelos que temas tan importantes como es hablar de la calidad de la educación que recibe y del trabajo al que debería poder acceder? Vamos a votar a favor de la reforma del Estatuto de Cantabria. Pero déjense de cuentos que se va a acabar el salmón en Yemen y van a tener que ponerse a trabajar de verdad. Muchas gracias. Gracias, señor Movellán. Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Casares Sontañón. Buenas tardes, señora Crespo. Buenas tardes, señora Crespo. Muchas gracias, señora Crespo. Muchas gracias, señora Crespo. Gracias, señora Crespo. Gracias, señora Crespo. Buenas tardes, señora Crespo. Buenas tardes, señora Crespo. Buenas tardes, señora Crespo. Gracias, señora Crespo. Buenas tardes, señora Crespo. Buenas tardes, señora Crespo. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Crespo. 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 empezando desde muy abajo. Pero creyeron y lo hicieron y hoy España es gracias al esfuerzo de nuestros mayores. Pero también hoy, señorías, nosotros podemos hacerlo. Por eso hoy es tan importante el mensaje que lance el Congreso de los Diputados a los hombres y mujeres de Cantabria ante esta propuesta que trae el Parlamento de nuestra comunidad, que es fruto del acuerdo, el pacto y el consenso. La eliminación del aforamiento de los diputados regionales y del presidente y consejeros del Gobierno nace de ese consenso necesario para abordar transformaciones que, de otra manera, teniendo la misma legitimidad, si solo fueran apoyadas por la mitad de los representantes de la ciudadanía, no tendrían la misma fortaleza. Y esa es también una lección que debemos extraer a futuro para nuestro país. Nada es más poderoso que el consenso. Y debemos trabajar sobre él para hacer frente a la COVID-19, para aprobar los próximos presupuestos generales del Estado para 2021 o las reformas que debemos abordar de nuestro modelo social y político de convivencia. Consenso, consenso y consenso. Unidad, unidad y unidad, como la que han demostrado los representantes del Parlamento de Cantabria. Las comunidades autónomas, como Cantabria, señorías, tienen competencia en la organización de su autogobierno y las normas de funcionamiento de sus instituciones y autoridades. Y hoy, como diputados del Congreso de la Nación, apoyamos la iniciativa que se nos presenta fruto de esa voluntad. Que, además, la propuesta nace de ese consenso, que, además, la propuesta nazca de ese consenso de todos los representantes de Cantabria hace que sea el mejor baluarte sobre el que asentar la reforma y las reformas que tengan que venir en el futuro. Porque, además, señorías, esta reforma no limita ningún derecho, pero sí permite avanzar a Cantabria como sociedad y hace que todos los ciudadanos de nuestra tierra, de nuestra querida tierra llamada Cantabria, sean hoy un poco más iguales. Gracias a la voluntad de los hombres y mujeres de Cantabria, representada hoy por los portavoces del Parlamento de la Comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Casares. Gracias de nuevo a la delegación del Parlamento de Cantabria, muy especialmente al señor Hernando, el señor Fernández y la señora Cobo, que han intervenido defendiendo la iniciativa de hoy. Y al presidente del Parlamento Cantabro, a quien queremos acompañarlo con gratitud, con afecto, con cariño, en un día difícil para él, en un día triste. Muchísimas gracias.